La sensación, sí, del envidio. No decimos que... Me agarré con la mano, chico, ya me arreglo. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias, no me canso de decirlo, muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos, ese Twitter está creciendo cada vez más. Visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com leer nuestra publicación periódica en todas las salas de espera del país, Gerencia para Todos. Cuando estén en esa sala, van a leerla, va a ser muy útil para ustedes. Hoy en nuestra sección de Turismo Inteligente nos visita el señor Ricardo Cusano, presidente del Consejo Superior de Turismo, ConceTurismo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer poder acompañarlo. Ricardo, quisiera, en esta sección, la denominamos así Turismo Inteligente, porque consideramos que el turismo es de las industrias del presente y del futuro de todos los países. Yo creo que es la industria por excelencia, sobre todo de los países más avanzados del planeta Tierra. Y también, digamos, del espacio. Hay empresarios... Ya están empresarios que están haciendo algunos tours para... Empresarios como Branson que piensan en eso. Entonces, definitivamente, esta es una industria que debe tener todo el apoyo. Por eso estás aquí. Yo quisiera que nos explicaras, explicaras a toda nuestra audiencia qué es ConceTurismo. Sí. Bueno, básicamente, ConceTurismo es una institución que agrupa todas las cámaras subsectoriales, es decir, hotelería, agencias de viajes, aerolíneas, transporte acuático terrestre del sector y las cámaras regionales, las cámaras de turismo de Nueva Asparta, Anzualte y Zulia. Ahí hacemos vida casi 24 cámaras en este momento. Estamos... Como buena noticia, el día viernes, el día de ayer, estuvimos con la gente del Colegio de Profesionales de Turismo que se está buscando, se está incentivando para crear un colegio de profesionales, tal cual lo tienen los contadores, los abogados, y que exista una colegiatura. Lo que tú decías, hablabas algo sobre lo que es la tendencia del sector a nivel mundial. Después de la crisis financiera del año 2008, de la burbuja inmobiliaria, el único sector que ha tenido un crecimiento constante y continuo ha sido el turismo a nivel mundial. Hoy el 9% del PIB mundial lo aporta a la actividad turística. 80% del 80% de los países a nivel mundial, de los 187 países que están reconocidos por la ONU, el 80% tiene entre sus primeras 5 actividades de ingreso de divisas, el turismo. Pero además, el 40% de ese universo de países tiene como la primera... La segunda es el turismo y tiene el mayor ingreso de divisas a nivel mundial. Entonces, cuando ves esto, tú dices, bueno, algo está pasando, ¿no? ¿Y qué ocurre que en Venezuela no estamos haciendo click? Entonces, bueno, es un tema ya un poco más complejo, pero en todo caso, deberíamos insertarnos en ese movimiento. Pero por eso, en esta sección, vamos a darle con mucha énfasis a este tema, y va a estar invitado siempre, y toda la gente. Y pongo el ejemplo de países que son emblema en turismo. En Europa, Francia, España. Francia tuvo el año, y el año pasado fue el país con mayores visitantes extranjeros. 64 millones de visitantes cruzaron la frontera para llegar a Francia. Increíble. Y no tenemos que irnos a Francia, en Latinoamérica, el caso de México. Y con todo eso, México tiene una particularidad que, bueno, son esos 17.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, ¿no? Pero, vámonos a Colombia. A Colombia. Colombia este año cierra con 4 millones de turistas extranjeros. Y ahí no estás contando todo el movimiento interno. Que el movimiento interno te lo da un poder económico y un poder adquisitivo de tu moneda importante, ¿no? Entonces, cuando ves eso, cuando ves en Nicaragua 2.5 millones de visitantes. Cuando ves en Cuba, 3 millones de visitantes. Entonces, que además estén fomentando la construcción en Cuba de campos de golf, de hoteles 5 estrellas, donde los principales chefs.